Top 6. Padre de Elon Musk revela por qué tuvo un hijo con su hijastra. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. Tal parece que la dinastía Musk está llena de polémicas y controversias, ya que si no recuerdas, el padre de Elon, Harold Musk, quien actualmente tiene 76 años, dio a conocer en días recientes que se acababa de convertir nuevamente en padre, junto a su hijastra 41 años menor que él, y con quien ya tiene una hija más, que nació en 2019. De acuerdo al medio inglés Daily Mail, el padre del CEO de Tesla reveló que tanto recién nacido como la primera hija que tuvo, con su hijastra de 35 años, identificada como Jana B. Sweden Hunt. No fueron embarazos planeados. Según ha trascendido, Harold Musk conoció quién será la madre de sus dos hijos a los 4 años, cuando el hombre estaba casado con su segunda mujer. La revelación llegó pocos días después de que se supo que su hijo Elon había tenido dos mellizos, su octavo y noveno hijo respectivamente. Se ha dado a conocer que, pese a lo anterior, Harold y Jana ya no viven juntos. No obstante, el señor destacaría que le gustaría que sus hijos vivieran con él, pero la última vez que lo visitaron, los niños estaban empezando a ponerme nervioso. Fueron sus palabras exactas al respecto. El hombre de ya 76 años se negó a descartar la idea de tener todavía más hijos, asegurando que, lo único para lo que estamos en la tierra es para reproducirnos. Sin embargo, y aunque suene bastante burdo, e inclusive un poco irrespetuoso estas propias palabras, es una ideología que inclusive el propio Harold le dejaría a Elon Musk, ya que si ven las palabras se pueden malentender de una manera muy rápida. No es tanto así como puedes pensar, ya que realmente la ideología viene de esta manera. Los genios deberían tener muchos hijos, sin embargo, porque es esto mismo. Bien, los genes del propio genio se pasarían al propio hijo, por lo cual, las posibilidades de que este niño sea un genio. Son mayores a las de una persona promedio, simplemente por el hecho de tener gente ya un genio, por así decirlo. Si el mítico Albert Einstein hubiera seguido esta propia ideología, hubiera tenido infinidad de hijos con tantos años que vivió. Algo parecido sería con Tesla, etc, etc. Sin embargo, esta misma ideología viene con bastantes factores que llegan a ser un tanto críticos y hasta cierto punto absurdo para la mayoría de personas, ya que inclusive algunas personas, hombres y mujeres, tacharían de esta propia ideología como machismo. Ante el hecho de que simplemente ve a las personas, sobre todo las mujeres, como incubadoras únicamente para hombres genio, lo cual sería bastante desagradable si te pones a pensar con frialdad. No obstante y a pesar de todo esto, la ideología no es tan drástica como puedes pensar, simplemente son cosas que se van de las ramas a la hora de plantearse. Como fue el caso de Elon Musk con Twitter, ya que el propio multimillonario presentaría este viernes un recurso ante la justicia de Estados Unidos, para que su proceso legal con la compañía Twitter no se realice antes del próximo año. Llegó que la famosa plataforma social solicitará un juicio para septiembre. De esta manera, en el documento judicial citado por medios estadounidenses, los abogados del director de Tesla acusan al consejo de administración CA de Twitter de querer agilizar el asunto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece la razón por la cual el padre de Elon Musk y el propio multimillonario tienen tantos hijos? ¿Y qué te parece su ideología? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones, para que sepas constantemente qué pasa en este mundo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.